Con la presencia de varios integrantes de la cuadrilla de obreros de la empresa pública Marval, se realistó esta mañana la amiga de limpieza de la vía Balsas-Vellamaría, en donde los obreros y demás personal de la empresa recogieron todo tipo de desechos sólidos, como botellas de vidrio, plásticos y todo tipo de material. Como ya lo anunciamos anteriormente, nos hemos propuesto, dentro de los objetivos que tenemos como Marval, ayudar un poquito a mitigar la contaminación. Pues en este caso es por la mala cultura que tenemos en Balsas de Marcavelí, que es botar la basura en las calles. Entonces hemos realizado el día de hoy una minga, la estamos llevando con total normalidad, empezamos a las 9 de la mañana. Esta minga la estamos realizando solamente con personal de la empresa, con 10 trabajadores que lo tenemos a lo largo del trayecto Balsas-Marcavelí. A decir de los directivos de Marval, esta actividad comprende a una serie de planificaciones, hechas en base a las problemáticas existentes en cada zona donde se interviene, con maquinaria o directamente con los obreros dependiendo del caso. Además de que mediante las charlas a los colegios y demás instituciones educativas, se realiza una campaña de concientización sobre el arrojar basura en las vías. Como ya lo dijo mi compañera, se ha venido trabajando para mitigar un poco lo que es la contaminación. La ciudadanía nos está arrojando basura en la vía, por eso hemos creado un programa de obsequiar una funda biodegradable a las diferentes compañías de transporte que hacen recorrido Balsas-Marcavelí, y Balsas, con el objetivo de que la ciudadanía que tomen un transporte, como es un taxi o una camioneta, la botella o la funda plástica que la utilicen, ya no la arrojen a la calle, simplemente la depositen dentro de los vehículos. Como ya lo han mencionado anteriormente, los hemos visto en los taxis y en las camionetas que curven estas rutas, cuentan con una funda biodegradable, una bolsa para ahí colocar la basura y no ser arrojada a la vía. Tenemos botellas, plástico y fundas, nada más, solo botellas y con ese papelón se juntan todo lo que se recoge del suelo.